Como víctimas fatales en el vuelco de anoche, comentenos lo que hizo seguridad en coordinación con otras áreas. Sí, bueno, la verdad que realmente tenemos que agradecer que no ha habido pérdidas fatales en el grave accidente que hubo anoche. Debo destacar la labor interministerial que tuvieron todas las áreas de gobierno, en el grupo de protocolos de seguridad, en donde policiales provincias, SAME, defensa civil, bomberos y también generalería, participaron efectivamente en un operativo que realmente, debo decir, pusimos en práctica lo que ya veníamos haciendo, que es trabajar conjuntamente para asegurar a todos los ciudadanos. En muy breve tiempo estuvieron los heridos, los detenidos en el hospital de San Juan Bautista, y eso, la verdad que como responsable de la cartela de seguridad, me pone muy contento. ¿Dificultaba la tarea de anoche la falta de luz de la zona? Obviamente, una zona absolutamente oscura por la intemperie de las que se le ocurrió en siniestro, pero todos estos grupos especiales, incluso esa mañana, habíamos estado entregando a los grupos especiales de la policía de la provincia, grupos electrógenos con equipos de luces que, increíblemente, sin saberlo, esa misma noche ya estaban funcionando hasta la tranquilidad de toda la provincia. ¿Preocupa, doctor, la cantidad de animales sueltos que tenemos en los transportes, no? Bueno, sí, eso, realmente nosotros, debo decir, estamos trabajando desde el punto de vista de la seguridad y seguramente, al igual que en el montañismo, vamos a sacar un protocolo de seguridad para el tema vial y los animales. El tema es que los animales sueltos tampoco, doctor, tienen marca alguna, sé que no saben qué reclamar. No, sí tienen marca, la policía ha tomado, bueno, la policía ha tomado las precauciones en este caso y creo que la justicia tiene que dar la respuesta adecuada, tanto civil como penal.